Saludos Sofio Saludos Sofio Vamos a ir al Alto de Los Leones, ahora lo voy a filmar Estamos a casi 4.800 metros 5.500 metros sobre el nivel del mar Este es mi sierro preferido, Alto de Los Leones Este es mi sierro de la ciudad Este es mi sierro de la ciudad Este es mi sierro de la ciudad Estoy filmando la otra vez Ya, vamos nomás, si quiere Ya, todo esto está malo mano, el cara no me carga, como veamos, el día está demorando Mira, hay una piscina ahí al día, vamos a armar una boca, acá justo a la izquierda abajo, en la piscina helada Porque no da ni balaguna eso No, 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 no